Noticias en Contexto Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Noticias en Contexto El líder del Frente Sandinista Daniel Ortega Ha amenazado con guerra De ser necesario Para evitar que su destino Sea similar al del Expresidente de Bolivia Evo Morales Que renunció a la presidencia Ante la presión De manifestaciones masivas Y el rol de la policía Y el ejército Apegado a la constitución Que se fijen bien lo que están haciendo Los imperialistas de la tierra Aquí en Bolivia Que se fijen bien Y la señal que le están dando A América Latina Porque hemos apostado Hemos apostado A la vía electoral Y hemos apostado A la vía electoral Pero Creo que Lo de Bolivia Es una prueba de fuego Para que se pueda sostener La mínima confianza En la vía electoral De lo contrario Los pueblos Se sentirán Con todo el derecho La obligación De buscar las armas Para tomar el poder Por la vía revolucionaria Por su parte Rosario Murillo También ha aprovechado Las cámaras Para enviar una nueva amenaza A la oposición nicaragüense Miserables Les ha llamado Murillo Y ha amenazado A sus antagonistas De no atreverse A jugar Con la paz Que pregona ella Junto al Frente Sandinista Porque sabemos Cómo Seguir Luchando Para defender Nuestra paz Con la paz No se juega Con Nicaragua Que ha conquistado La paz Con tanto sacrificio No se juega Que no se atrevan A jugar Como hicieron Por un tiempito Los miserables Que no se atrevan A jugar Con la paz Que no se atrevan A jugar Con el derecho De todos Al bien Para todos Que no se atrevan A jugar Con la tranquilidad De las familias Nicaragüenses Que no se atrevan Las declaraciones De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Se da en el contexto De la visita A Nicaragua Del canciller venezolano Jorge Arreaza Para denunciar De acuerdo a ellos El supuesto golpe De estado En Bolivia Darío Noticias Noticias En Contesto La libertad No se conquista Con flores Sino a balazos Dijo Juan Carlos Ortega Murillo Hijo de la pareja Presidencial Tras leer un comunicado En horas de la noche De ayer En miércoles A las afueras Del edificio Del Cosep En Managua Al hijo de Ortega Se le dificultó Leer el comunicado De forma espontánea Apenas Hizo una lectura Accidentada En evidencia Que alguien más Redactó el documento Con distintas amenazas Contra los nicaragüenses Juan Carlos Ortega Murillo Llegó acompañado Al Cosep De un reducido grupo Entre quienes Se ocultaban Detrás de una manta En la que se leía Contra el golpismo Somocista Nunca más Y se identifican Como Movimiento 4 de Mayo Nos presentamos aquí Delante de este local Que representa Los intereses De quienes se han Declarado Enemigos del pueblo A ellos les decimos No pasarán 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 Ahí les recordamos Que los hijos de Sandino Ni se venden Ni se rinden Jamás No somos Un movimiento Afiliado al gobierno Somos pueblo organizado Apenas estamos empezando Apenas estamos empezando Escuchen bien Apenas estamos empezando Somos pueblo organizado Y nos estaremos movilizando Mientras el espíritu Vendepatria De los malos hijos De Nicaragua Pretendan Seguir Amenazando la paz De las familias De nuestro pueblo Condenamos Condenamos Sus planes Golpistas Condenamos Su fascismo Recordamos Su somocismo No lo olvidamos Jamás La libertad No se conquista Con flores Sino A balazos Viva Sandino Viva Sandino Darío Noticias Noticias en Contesto A través de un video Que circula En las redes sociales Se observa Como una operadora Política Del partido Frente Sandinista En pleno ejercicio De adoctrinamiento Político A maestros Nicaragüenses La partidaria Hace repetir Incansablemente A los docentes Consignas En apoyo Tras la renuncia De Evo Morales A la presidencia En Bolivia Y otras De apoyo A Daniel Ortega Y Rosario Murillo ¡Viva! ¡Viva Evo Morales! ¡Viva! ¡Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Evo Morales! ¡Evo! 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 ¡Evo Nicaragua Está contigo! Vamos a decir ¡Evo! ¡Nicaragua Está contigo! ¡Evo! ¡Nicaragua Está contigo! ¡Evo! ¡Evo! ¡No está solo! ¡Evo! ¡No está solo! ¡Evo! ¡No está solo! Maestro y maestra ¿Verdad? Ni la vamos a olvidar Y es por esto Que hoy Como organización Sindical Ande Como movimiento De maestros Y trabajadores Sandilistas Nos hemos reunido ¿Para qué? Primeramente Para Denunciar ¿Verdad? Ese intento de golpe Ese golpe Que se está dando En Bolivia En contra De un presidente Humilde Que es lo que no le gusta Al imperio Que es lo que no le gusta A la oligarquía Pero aquí El salsero El salsero Muchas gracias Muchas gracias Primero a la academia Por Habernos dado El honor De Ser parte De esta Premiación Quiero dedicar Con mucho amor Este premio A mi país Que sigue Luchando Por su libertad Que sigue Luchando Por su soberanía A todas las madres De los estudiantes Que han sido Cruelmente Asesinados Desde abril Del año pasado Nicaragua Sigue estando En guerra Aunque lo quieran Hacer ver De otra manera Nicaragua Sigue luchando Para ser Verdaderamente Libre Quiero también Dedicar Este premio Junto a mis hermanos De C4Trio A todas Las familias Venezolanas Que se han Vido Se han visto Urgidas En salir De su país A todos Los caminantes A quien Dedicamos también Nuestro video De añoranza Decirles que Estamos con ellos Que no están Solos Por la libertad También de Venezuela Y por la paz De nuestros países Gracias Dios los bendice Darío Noticias Noticias En Contesto Agentes De la policía Apresaron al menos A 13 nicaragüenses Miembros de la unidad Nacional azul y blanco Que llegaron en caravana A la iglesia San Miguel En Masaya Para entregar Víveres En solidaridad Con familiares De reos políticos Que continúan Rodeados por agentes De la policía Además En la iglesia Fue suspendido De forma ilegal El servicio De agua potable Y energía eléctrica Entre los ciudadanos Apresados ilegalmente Están Amaya Coppens Atahualpa Quintero Hansel Quintero Ivania Álvarez Neyma Hernández Olama Hurtado Jesús Tefel Wendy Juárez Olga Valle José Medina Y Roberto Bostin Tras la detención A los miembros De la UNAP Fueron trasladados A las instalaciones Del Nuevo Chipote En Managua Por su parte Los familiares De reos políticos Que iniciaron huelga De hambre En la iglesia San Miguel De Masaya Continúan encerrados Junto al padre Edwin Román Sin servicio De agua Y energía eléctrica Así enviaron Un mensaje De solidaridad A los detenidos Estamos aquí Dentro de las instalaciones De la iglesia San Miguel Solidarizándonos Con todas las personas Que el día de ayer Vinieron A dejar agua Nosotros recibimos Parte de esa agua Que dejaron Estamos orando Igual Por la libertad De ellos Seguimos en la lucha Vamos a seguir en la lucha Por ello Y por los presos políticos Navidad sin presos políticos Navidad sin presos políticos Vivos Darío Noticias Noticias en Contesto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!